Cabrón, esta la hice pa' curarme un rato El que la distribuye, usted es mi tecato Estas pistas se ponen en cuatro, así que las maltrató Los que no me la dieron, ahora me piden retrato ¿Quién tú eres? Yo no te conozco Letra en alquiler, visita mi kiosco Ustedes son de mentira, no es que yo vea monstruo Y estas cartelas hacen que me brille todo el rostro Estoy subiendo como espuma, rápido como puma Un 1942 y me siento superhuman El límite era el cielo y yo ya ando en la luna No les voy a dar la luz, me siento como luma Y es que yo no los necesito, pero ustedes sí a mí Los coros están a 50 y él te me enteró a 100.000 Me estoy comiendo los culos que antes veí en TV Y si no hay 20 melones, no voy a firmar ningún deal Y lo que digo lo cumplo, my you know I got it Son cantantes por la fama, no somos iguales Tengo la cuenta, vira y ya ni cargo la wallet 7.000 encima, na' más en los pedales Me sale fácil, me estoy haciendo un gol Tírenme cabrones, me hacen un favor Le robé las bases, me siento lindor Tu carrera duró lo que dura una flor Y esto me sale easy, me estoy haciendo un gol Tírenme cabrones, me hacen un favor Le robé las bases, me siento lindor Tu carrera duró lo que dura una flor Me preguntan cómo lo hago Otros dicen, estás hackeado El carro de tus sueños lo tengo ahí en casa, parqueado Las moñas llegan de Cali, lo tuyo está roceado Dale, tírenme pa' hacerte como Floya Paquiao Tú no me duras ni un round Sé que te molesta verme en el top Quedense ustedes con los bailesitos de TikTok Que yo ando en la Mercedes, esa que parece un truck Me ven llegando al ballet, como que se quedan en shock Soy la corriente, los opacos a mi brillo Cabrón, si me da la gana en par de barras tu millo Loquito tu corillo, quiero ser mi corillo Estoy como Iverson, doblandole los tobillos Me sale fácil, fácil Ya, 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 ya Para esa joder de ahí Que tire como 500 flow diferentes Sí, sí, pa' que escojan